Y por mayoría, la Corte en Pleno autorizó abrir juicio civil contra el expresidente arenero Elías Antonio Saca por presunto enriquecimiento ilícito. En sesión de Corte Plena fue sometido a votación el informe de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, en el que se concluía que el expresidente Elías Antonio Saca no pudo justificar la procedencia lícita de más de 6 millones de dólares detectados en su declaración patrimonial. El 15 de febrero venció el plazo dado por la sección de probidad para que el exjefe de Estado presentara la documentación para desvanecer dichos señalamientos. El pasado viernes 19 de febrero, 14 magistrados coincidieron en que en el informe de probidad había suficientes indicios para presumir la comisión del delito de enriquecimiento ilícito. En el informe que consta de 50 páginas se destacan al menos 13 irregularidades encontradas que han sido detalladas.